El comandante en retiro, Luis Fley, se refirió sobre las elecciones previstas para este próximo año. También afirmó que el presidente Ortega buscará con las reformas electorales permanencia en el poder. Bueno, está previsto que van a haber elecciones en el 2021, pero el pueblo está exigiendo que estas elecciones sean limpias, libres y transparentes, igual que las que se dieron en 1990, bajo el régimen del mismo Daniel Ortega. Hay unas reformas a la ley electoral que esperamos que satisfagan la demanda de que sean estas reformas para que haya votos en el exterior, para que haya un nuevo Consejo Supremo Electoral, para que las elecciones sean limpias, libres y transparentes. Si las elecciones no son limpias, libres y transparentes, la crisis en Nicaragua continuará. Los ciudadanos no irán a votar, se quedarán en sus casas. La gente no se va a prestar al juego de participar en unas elecciones si esta no reúne las condiciones necesarias y que se respete su voto. Yo creo que ya hasta la comunidad internacional ya aceptó que no se pueden realizar elecciones adelantadas. No hay primero un endamiaje político de la oposición para ganar unas elecciones. Todavía está en proceso de la conformación de una gran coalición nacional y eso lleva tiempo. Todavía hay que definir muchas cosas como las candidaturas a la presidencia y a los diputados. Y no se puede hacer a la carrera. Se necesita primero también demandar que las elecciones sean limpias, libres y transparentes. Y esa debe ser la demanda de todos los nicaragüenses. Luis Fleick también aseguró que se debe continuar ejerciendo presión para que la comunidad internacional siga trabajando en aplicar sanciones. Desde luego, yo creo que si no fueran las sanciones internacionales de Daniel Ortega, no hace cambios a la ley electoral. Porque para él esa ley está bien, porque le permite mantenerse en el poder y solo hacer simulacro de elecciones como lo que han pasado anteriormente. Y las sanciones están dando su fruto. Y las reformas a la ley electoral son el resultado de las sanciones que están imponiéndole y que el gobierno sabe muy bien que si no satisfacen a la comunidad internacional, las presiones continuarán. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.